La Cruz Roja reforzará las medidas de seguridad para las familias, repartirá trípticos para conocer las medidas necesarias para prevenir accidentes. A su vez, Ricardo Portugal dijo estar lista a la Benemérita Institución y hasta con apoyo de otros estados de la República. Son cuatro, son dos de Cometra y dos del Panamericano, que se habilitan como ambulancias perfectamente señalizadas para que la población tenga confianza, va personal de Cruz Roja a bordo con todo el equipo necesario para atender una emergencia. A su vez, la Cruz Roja instó a la población a estar informada y sobre todo el que haya la protección a las zonas bajas como zona Lombardo Toledano, en Cancún y la Donceles 28, así como las zonas donde recurrentemente se inunda, toda vez que se esperan lluvias fuertes dependiendo del movimiento de la perturbación tropical rina. Es importante destacarle a la población el servicio telefónico de atención a emergencia que implementamos, independientemente que hemos creado y ya está en este momento al aire, a través de internet estamos mandando a todos los hoteles para que lo difundan a sus empleados el plan familiar de emergencia. Ponemos a disposición de toda la población el siguiente correo electrónico para que nos soliciten esta información y lo puedan implementar en casa. Es cruzrojacancún arroba prodigy.net.mx. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.